¿Estás bien? ¿Te vas a meter en problemas? Sebastián, ¿no? ¿Qué cosa? Tu nombre ¿Y por qué te dicen Chaplin? No quiero que pares con Chaplin ¿De qué estás hablando? Sé que están andando juntos ¿Cuál es tu problema? Que si lo vuelvo a ver otra vez Te voy a sacar la mierda Chaplin Te necesitamos, Chaplin Me han pasado el dato de una grande Esas manchas no son nada sin ti Hacemos una última con él Entiendo que te llegue el pincho A mí también me llega el pincho Chaplin Me tengo que ir No puedo quedarme más tiempo aquí ¿En serio? Tal vez quieres venir conmigo ¿A dónde? ¡Chaplin! ¡Ale Chaplin! 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 ¡Ale Chaplin!